Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy voy a hacer un full draft con el Tubi y hola Tubi, ¿cómo estás? Estoy muy bien Eh, vale ¿Qué hago? Voy a hacer de... Premier, Premier Eh, Suárez, cojo a Suárez Es que si buscas de 90 Sterling, Sterling Si queréis más vídeos con el Tubi, ¿cuántos likes? ¿Cuánto, cuánto? Eh... 20 Estoy un poco... Vale, eso es mucho, pero bueno Si conseguís la meta de 20 likes Eh... Hacemos reaccionando Que es lo que... Es que antes grabé un vídeo La por... Antes grabé un vídeo Y se me borró Y ahora no estoy tan animado como estaba antes Y entonces, pues me desanimo Tavernier Vale, este fútbol está siendo una... Rubio, empezamos de nuevo Este fútbol es una mierda Perdón, pero que íbamos a empezar de nuevo El fútbol está saliendo fatal, el fútbol, chaval Vale, empezamos de nuevo Eh... A ver, restalinación, perfecto Maradona Interesante jugada Me cago en su santo Me cago en su santo Garrincha Espérate que este fútbol está pintando muy bien Pero muy bien Dejad like, por favor Dejad like Estamos a punto de ser 60 suscriptores Eh... Adama Adama Espérate, este fútbol pinta muy bien Militao Este fútbol está pintando muy bien Eh... La por... La por... Espera... Si, si, que bien, que buena Alison, perfecto Mira, estamos así Más nueve Perfecto, porque es brasileño Y es de la Premier La química Si quitamos a Vázquez ¿Quién es Vázquez? Es a este Ah, a Górezca Ah, pues Górezca Espérate Este No, Jiménez no lo metas por nadie Espera, si lo metes por Militao creo que te quita Que te quita, te quita Jiménez te quita Ojo es Stone El Tierney, Tierney Coja Tierney Ármeca Coja Tierney Que mejoras a Dama Si Y ahora Dama Más 5 Ostras, chabas Ponte chico Ojo le hecha Chapele line este No ¿Por qué coges al Volga? Kimmich Kimmich No, no, no Manténlo en el suplente Manténlo en el suplente Antes hemos conseguido un 194 Venga, vamos Mbappé, Mbappé No No te quita No te quita Espera, espera Que tengo un plan B Más 3 Espera, cada uno hemos terminado los suplentes Ok, una buena Cheto ¿Por qué has cogido el de 85 cuando tenías el de 85? Antes hemos hecho un putre de 194 Y no es con No Solo que se me borró el vídeo Pero tenía un 194 Si toca a Messi Y de todos me sabéis Si toca a Messi y todos nos sabéis Dice el tubi Hacerme caso Aunque no va a tocar Messi Ni que no, ni que no va a tocar Messi Que va a tocar Messi ¿A qué? Mane Mane Interes No, no, no lo metas porque no pueden meter a nadie No, no Alonso Espérate Espérate que con Alonso Se la hacen così Mierda Es que Pogba 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 nos da la 100 Mira Más 3 Y ya está Y ya está Y luego orden Luego haremos un corte para ordenar el equipo Coge el de más medio Bueno, sin Tiago Silva Espera que con Silva Perfecto Y Un 92 Espera que vamos a hacer un corte para ordenar al equipo Ha sido una F Un 192 Vamos a hacer otro Fudra Aunque tenemos dos totis Y ahora voy a mantener yo el móvil Sí, estoy grabando Ah, vale, hostia Voy a caer el tubi Código Código Robles en la tienda ¿Qué? Es el puto amo el Robles ¿De qué estás hablando? Ah, de Fortnite, ¿no? Sí No, no Es el puto amo el Robles Este Si os gusta Robles, dadle a like Y si os gusta TheGref, seguidnos Oye, Blanc, Blanc Cristian No Cris Tenías a Cris Tenías a Cris ¿Qué haces? Viera No Wijnaldum No Liverpool Aún sigue no Liverpool Alan Tío, 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 tío Equipo, ¿eh? Equipo A ver Eh... Cancelo Aquí Da un poco igual, la verdad Cojo el Max este En serio Qué truñarmen de jugadores Messi Mira cómo está Joao Félix Lo habéis visto Pelé Confiamos en Pelé Joden Joden No, has cogido a Gómez Sí, por Messi Me la hay que indicar Bueno, también Eh, Alisson Alisson perfecto para Pues no sé para qué Si es que tú escogiste antes Tenías Fernandinho Interesante jugada Más 15 Más 15 De la Liga Española Correa 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 Más 4 190 Porque son todos argentinos ¿Lo ves? Correa iba a venir perfecto Son todos argentinos Ya Por eso te he dicho Por eso te he dicho Correa Kimmich Kimmich o Alderbeide Kimmich Kimmich me renta hermanos Eh... Lam Espérate 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 Que esto Está mejorándose Roberto Carlos O Balak Balak No me caso Balak Mira ¿Cómo que menos Me he hecho menos uno? A ver Ahora Si cambias algo Me importa ellos Ya está Ah, yo ya sé Eh... Gris Vale Si no Pues lo metemos de nuevo Eh... McTominay Vale Me da que tengo que... Sterling Eh, costa Más uno ¿Quién has quitado? Alan Es que has quitado a Alan Es que has quitado a Alan, tío Pa' lo mismo Pero he quitado a uno, tonto Sí, pero es que meto al... Hostia Ah Que... Ah, claro Que tenía... Sí, sí, renta, renta más Renta más Ahora ordenamos el equipo Y os volvemos Buenas, chavales 192 Es lo máximo que me he podido conseguir ¿Qué hora es, Rubio? ¿Qué hora es? Las 2 y 34 Tubi, en nada me tengo que ir, eh Hostia, que no la líe No Tubi, que tu hermano la va a liar Tubi Eh... Bueno, continuamos con el vídeo Vamos, Tubi Tubi Futra Vamos, Tubi Tubi Sí, hasta aquí Vale Va a ser el último futra Porque De nada tengo que irme Esta misma Cruz Ruiz Enri 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 Aquí está el hermano El tubio Observando todo Como de los pro... Madre mía La lana ¿Quién es la lana? Yo qué sé Nadie me lo conoce En su casa la lana Modric Noventa y siete Interesante jugada En solida Noventa y ocho Ramos Ya lo tengo ¿Qué no? Davies Davies Es que... Dios Ojo Rubén Díaz Alexander Arnold Jo Chile Esto está saliendo De Chile Esto está saliendo De Chile Gullit No Gullit No Gullit Porque nos puede tocar Aquí algo Tocho ¿No ves? ¿No ves? Cruyff Cruyff ¿Qué nos pasa? Johnny Más dos Tubi ¿A dónde vas? Tubi Tubi humillando a su hermano Eh, pues va Pues va Chill Chill No, de chulo Renta Renta mucho Bajola Paso, paso Vengo de bajola Madre mía Drabate no, Andes ¿Qué es posible? ¿Me ha quedado con la patua? Marquiños Suárez No, no Tengo una Me están saliendo unos Yarmolenco Están saliendo unos jugadores Chile Chiro Saiz 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 ¿Por qué menos tres? Rubio Rubio Que no llego a la química Tío Que no llego a la química 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 No he llegado a la química Voy a deciros cuánta valoración tengo Ahora He conseguido 94 valoración Bueno, pues nada más Aquí dejo el vídeo Y hasta pronto Vale, esto ha sido una mierda